Ay corazón, 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 que te amo bien, yo aquí me marco Ay corazón, corazón, que te atendia, yo vivo junto con la fantasía Ven hacia mi, corazón, ven, asegúrame la vida Ven hacia mi, corazón, ven, asegúrame la vida Ay corazón bonito, ay corazón, salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Mi corazón bonito, mi corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a matar Mi corazón, 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 que te atrevería, yo aquí me marco Mi corazón, 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 que te atrevería, yo aquí me marco No tengo dudas Corazón, 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 ya vivimos juntos con la fantasía Ven hacia mi, corazón, ven, asegúrame la vida Ven hacia mi, corazón, ven, asegúrame la vida Ay corazón bonito, ay corazón, salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, ay corazón, salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Mi corazón bonito, mi corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, ay corazón, salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, 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 corazón Yo me amado por tus besos, yo me amado por bailar Ay corazón, 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 corazón Ya deja de pensar y ven aquí a gozar Muy bien bailado, sí señor, muchas gracias 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 Gracias